hola a todos como están en youtube otra vuelta acá con otro vídeo para mi canal esta vez toca un pequeño desenpaquetado bueno ya los plásticos todo para ser más fácil que es el xiaomi mi confort comprado en gearbest gracias a nuestros amigos de gearbest por el envío muy rápido y esto que son unos audífonos como le dicen mi confort que es muy relajante muy que no causan mucho mucho cansancio auditivo en la oreja a tener los puestos aquí vamos a ver la caja como es solamente luego de xiaomi está casi simple también luego de xiaomi y acá todo bien en todos los las características que viene el peso de 120 gramos ya que es 3.5 a la fruquencia de rango de 20 de 20 a 40 mil y ayer 32 decibelios bueno todo lo demás entonces bueno 107 decibelios seguridad según muchas por acá vamos a hacerlo según muchas reviews estos son unos audífonos muy buenos para los que buscan un sonido agudo no lo no porque graves hay pero no hay mucho así que si quieres que la música te suena así con ese pum que le gusta no son tus audífonos recomendados son mayormente para que quieran música instrumental o algo así como un piano una guitarra violín todo bueno todo lo que es como digo agudos para mayormente instrumentos yo he visto los reviews y me encantaba y por eso lo he comprado y bueno vamos a ver cómo te viene en ese paquetado vamos a ver qué hay que primero acá viene con su bolsita para transporte con el logo de MIUI y bueno se siente muy buena Tacno acá dice one more design espero que se vea ahí ahí está que más te viene bueno manuales que te vienen en chino en inglés bueno ahí te dicen todo lo que viene y eso sería todo y ahora bueno pasamos al plato principal que deberían ser los audífonos hay bastantes diferentes colores hay verde naranja blanco y me acuerdo que otro color más pero eso sería todo pero yo lo he pedido en blanco como ven son muy muy hermosos y vamos a hacerle pequeño acá vamos a quitarle como vean este viene con el código QR para que confirmes que es de MIUI bien son muy sencillos son cascos son cascos plegables las almohadillas tienen este tipo para que se adapte a tu oído como se podría decir bueno se adapte a tu oído mayormente le configuras de la señal tiene ahí escritos este es el botón para recibir para cambiar de música y recibir llamadas con una cambia bueno pausa la canción o contesta la llamada y con dos cambias de canción y o cancela la llamada ahora estaré probando muy pronto y haciendo ver una un poco más larga como ven acá tiene para contestar el auricular bueno el esto micrófono se ve muy bien se siente muy bien a la mano son muy pesados la espuma se siente muy buena calidad realmente sorprendido por estos audífonos me encantan se ve muy bien a la mano se sienten bien y bueno estaré probándolos y qué tal les salen en el diseño en el desempeño aunque bueno espero que esté todo bien y eso sería todo muchas gracias gracias